En cierto momento es un vuelo normal. Se oyó algo parecido a un disparo. Al siguiente, el avión se está rompiendo en el aire. La parte superior del avión se abrió como una lata. No se sabe por qué se resquebraja este avión. ¿Va a seguir rompiéndose? Cuando los equipos de mantenimiento en tierra se equivocan, los resultados pueden ser devastadores para los que están volando. El capitán salió por el parabrisas casi por completo. ¡Yon! ¡Yon! En repetidas ocasiones, un error aparentemente trivial en el hangar de mantenimiento ha provocado una catástrofe en el cielo. No quería irme sin decirles un último os quiero. Desastres aéreos. Fallos de mantenimiento. 1 de abril de 2011. Phoenix, aeropuerto Sky Harbor, Arizona. 118 pasajeros embarcan en el vuelo 812 de Southwest Airlines rumbo a Sacramento, California. Uno de ellos es la estudiante de posgrado Shona Malvini, de 28 años. Voy a la Universidad Estatal de Arizona. Vivía en Phoenix y mi marido vivía en Sacramento. Cada 10 días o así, tomaba un vuelo en Southwest y me iba a casa a ver a mi marido. Southwest Airlines es una de las compañías más importantes de vuelos nacionales en Estados Unidos, con más de 3.300 vuelos al día. Es una aerolínea de bajo coste. Se especializan en trayectos cortos. Tienen una flota de 737s de varias épocas. El Boeing 737 es el avión comercial más utilizado del mundo. Y se han fabricado más de 7.000 desde su creación en 1965. El 737 que se usará hoy solo tiene 15 años. Un avión relativamente nuevo al que deberían quedarle muchos años por delante. 3.40 de la tarde. El vuelo 812 despega rumbo a California. A volar no me da miedo. Vuelo unas 60 veces al año. Era el Día de los Inocentes y ya sabemos que los relatos típicos empiezan con... Era un día normal. Pero lo era. Era un viernes normal y corriente. Tras 18 minutos de vuelo, mientras se aproximan a la altitud de crucero... Hubo un ruido tremendo y empezó a soplar aire. En el techo se había abierto un agujero de metro y medio. La fulminante descompresión ha succionado todo el aire disponible en la cabina. Con el avión a 36.000 pies, no hay bastante oxígeno para respirar. La falta de oxígeno o hipoxia es ahora un peligro grave. Los efectos secundarios de la hipoxia son confusión, pérdida de coordinación motriz, puede haber mareos. Notaba hormigueo en los dedos. Sentir el hormigueo y no poder respirar a fondo fue estremecedor. La pérdida de presión en la cabina activa el sistema de emergencia de oxígeno. En una descomprensión rápida cuentan con unos segundos para respirar ese oxígeno. El corazón me iba a 100 y me decía a mí misma que debía respirar. Pero los pasajeros ignoran que solo hay suficiente oxígeno de emergencia para 30 minutos. En la cabina de mando, los pilotos saben por sus instrumentos que han perdido presión en la zona de pasajeros. ¿Qué pasa ahí detrás? Se ha abierto un agujero. Conscientes del problema saben que han de descender inmediatamente por un motivo crucial. El oxígeno suplementario es un recurso limitado. Han de descender a un nivel seguro enseguida, donde los pasajeros no dependan de ese oxígeno extra. El aire solo se puede respirar por debajo de los 10.000 pies. Pero siguen a 36.000. El avión debe descender antes de que el oxígeno se acabe. Es su única posibilidad. El avión apuntaba hacia la tierra. Caía en picado y lo notaba en mi asiento. El vuelo 812 cae a una velocidad de unos 6.000 pies por minuto. Es un descenso espeluznante. Pero no queda elección. No solo el suministro de oxígeno es limitado, sino que con un agujero de metro y medio en el techo, temen que el avión se haga pedazos. Ver ese agujero en el lateral, ver el cielo, fue aterrador. De Spain, no se sabe por qué se resquebraja este avión. No sabemos qué ha pasado. ¿Va a seguir rompiéndose? Recuerdo que recé porque todo saliera bien, porque llegáramos bien, porque ese no fuera el final. Ahora 123 vidas están en juego. Pero ¿cómo ha podido abrirse un agujero en el techo de un avión? Lo que nadie sabe aún es que no es el resultado de un acto terrorista, ni un error de los pilotos. Los tripulantes no tienen nada que ver. Antes de que el avión despegara, ya existía un problema. Y este pasó desaparecido en el hangar de mantenimiento. Y otro incidente recordado aún como el Titanic de la aviación, dejó claro lo importante que es el mantenimiento de los aviones. 12 de agosto de 1985, Tokio, Japón. Es el festival de Oban, una tradición budista para honrar a los espíritus de los antepasados. Miles de personas viajan para reunirse con su familia. Uno de ellos es Ken Miyajima, de 9 años, que vuela para estar con su abuelo en Osaka, donde le espera un acontecimiento especial. Iba a Osaka, a un campeonato de béisbol escolar. Y va hasta allí para ver participar a uno de sus jugadores preferidos. Es un viaje emocionante. Pero Ken se enfrenta a un gran reto para un niño pequeño. Será la primera vez que viaja solo. Ken viaja en el vuelo 123 de Japan Airlines. El trayecto hasta Osaka es muy corto. Pero para responder a la gran demanda durante estas fiestas, se han añadido asientos extra a un Boeing 747, un Jumbo Jet adaptado. 509 pasajeros embarcan en este vuelo. El avión es un Boeing 747, adaptado especialmente para el mercado nacional japonés. Es un 747 enorme comparado con los que vemos en las rutas internacionales. También están a bordo Kim Matthews, de 28 años, y su prometida Mako Nishiguchi, de 25. Kim acaba de trasladarse de Gran Bretaña a Japón, donde la pareja planea casarse. Se mudó allí porque le encantaba Japón. Quería una vida nueva, vivir con Mako. Y el padre de Mako le ofreció un empleo como encargado de ventas europeas. Y van a organizar los preparativos de la boda. 6 y 12 de la tarde. Un video aficionado graba el despegue del vuelo 123. El avión se demoró un poco en despegar e iba a tomar una ruta suroeste en dirección a Osaka. El aparato lo pilota el primer oficial, Yutaka Sasaki. Le ha formado el capitán Masami Takahama, un piloto veterano en Japan Airlines. También a bordo se encuentra el ingeniero de vuelo Hiroshi Fukuda. Mientras el avión asciende a su altitud de crucero, los pasajeros se van poniendo cómodos. A Kim no le daba miedo volar. Supongo que cuando Kim y Mako despegaron, se pondrían a comentar su vida futura en común. A los 12 minutos de despegar, se produce una explosión. Hay una descompresión súbita en la cabina y el aire es succionado. Pero nadie sabe por dónde se ha abierto el avión. ¡Ha explotado algo! Nadie sabía qué había sido esa explosión. En un avión no hay retrovisor ni nada parecido, así que no podían ver lo que pasaba. ¡Tokio! ¡Japan Air! Disponen un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tokio. El avión será complicado. ¡Recupéralo! Lo que ha causado la explosión ha dañado los controles hidráulicos. Controlar el avión está siendo imposible. Imaginemos intentar conducir un coche cuyos pedales no responden. No puedes hacer nada con el acelerador, ni con los frenos, ni el embrague, con nada. Ahora, el vuelo 123 es peligrosamente inestable. El avión empieza a balancearse de lado a lado, serpenteando. Los pasajeros sufren unas sacudidas tremendas. Ken Miyashima, de 9 años, y el resto de pasajeros están a 24.000 pies en un avión averiado. 524 vidas corren un grave peligro. Pero pese al terror entre el pasaje, en la cabina de mando hay un silencio escalofriante. El capitán muestra un desinterés inquietante. Durante unos minutos, los pilotos han estado respirando el aire a más de 20.000 pies, sin ponerse las máscaras de oxígeno. Es probable que el capitán esté sufriendo falta de oxígeno, es decir, hipoxia. Esto puede provocar desde una leve sensación de embriaguez hasta pérdida de conocimiento e incluso tener un final fatídico. Al poco rato, a los otros pilotos les ocurre lo mismo. Creemos que, básicamente, estaban perdiendo algunas de sus funciones. No podían hablar. Japan Air 123, si me oye, identifíquese. Identifíquese, por favor. El vuelo 123 no responde a los controladores aéreos de Tokio. Y el avión averiado con sus pilotos paralizados comienza a serpentear rumbo a las montañas boscosas. Mientras el aterrador Vaivén continúa, los pasajeros empiezan a perder la esperanza. En una montaña rusa sabes que llegarás sano y salvo. En este avión, los pasajeros no estaban seguros de eso y algunos se pusieron a escribir notas a sus seres queridos. Pensaron que podrían morir. Esos pasajeros debieron de sufrir tanto que prefiero no imaginármelo. El avión sigue su trayectoria sin rumbo. Pero por fin desciende por debajo de los 10.000 pies donde se puede respirar el aire. Por fin los pilotos pueden reanudar la comunicación. Ahora hay bastante oxígeno en el aire. Pero siguen con el problema del avión incontrolable. Por suerte, hayan un modo de dirigirlo usando los motores. Si aumentan la potencia de los motores izquierdos, pueden girar despacio hacia la derecha. Y si aumentan la de los motores derechos, giran despacio a la izquierda. Es una operación de equilibrio extremadamente difícil, pero les hace albergar esperanzas de sortear las montañas. ¡Potencia! ¡Potencia! ¡Alto! ¡Morro arriba! ¡Potencia! Sus esfuerzos resultan inútiles. Los motores dejan de sincronizarse y el avión empieza a caer en picado hacia los bosques. ¡Motor! Muchos de los pasajeros han de aceptar que este es el fin. El vuelo 123 estrella en las montañas a 96 kilómetros al norte de Tokio. Más de 500 personas han fallecido en la que sigue siendo la peor catástrofe aérea de la historia. Aún no han encontrado a Ken Miyashima, de nueve años. Sus padres fueron a las montañas creyendo que su hijo seguiría vivos. Pensaban que, de algún modo, habría sobrevivido, pese a lo que decían los periódicos. Sólo cuando ven la escena de devastación total son conscientes de la realidad. En el accidente también fallecen los recién prometidos Kim Matthews y Mako Nishiguchi. Me gusta recordar a Kim cómo era la última vez que le vi. Lleno de vida, una sonrisa encantadora. Y cuando veo sus fotografías, lo echo de menos. Ya no queda nada. ¿Por qué había acabado así el avión siniestrado? Un equipo de investigadores norteamericanos de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte ha llegado a Tokio. Los investigadores no tardan en descubrir algo. A 112 kilómetros del lugar del siniestro se halla una pieza vital del puzle. Se encontró una parte del fuselaje flotando en la bahía de la costa de Japón. Y era una parte del estabilizador vertical, la aleta estabilizadora. La aleta estabilizadora se encontró en la bahía de Sagami, una zona debajo de la trayectoria del avión siniestrado, justo donde se produjo la explosión. Los investigadores cuentan con la prueba contundente de que la aleta estabilizadora se soltó en la explosión. Sus sospechas no tardan en confirmarse. Y a los investigadores se les da una foto del vuelo 123 tomada por un testigo. Hecha instantes antes de la colisión, es una imagen impactante. No parece un avión normal. Se realizó un análisis y se descubrió que faltaba más del 50% del estabilizador. La aleta estabilizadora es una parte fundamental de un avión. ¿Cómo pudo soltarse? Los investigadores examinan a fondo el historial del avión. ¿Encontrarían una pista en los registros de mantenimiento? Empezaron a analizar el historial del avión para ver si había algo a destacar. Y descubrieron que este avión ya había sufrido otro accidente en 1978. Es un gran hallazgo. Siete años antes, el mismo Boeing 747 había sufrido un accidente diferente. Cuando el avión tomó tierra en un vuelo rutinario, la cola golpeó la pista y el manparo de presión trasero se dañó. Esta es la división hermética en la parte de la cola diseñada para evitar que se escape el aire presurizado de la cabina. El manparo estaba tan dañado que los mecánicos tuvieron que arreglarlo. Pero los investigadores descubrieron algo inquietante. Al ver los registros, se dieron cuenta de que la reparación no se había hecho como debía hacerse. Para hacer la reparación correctamente, los de mantenimiento tenían que ensamblar una plancha llamada placa de refuerzo entre las partes dañadas del manparo y asegurarla con tres hileras de remaches. Pero no hicieron eso. En su lugar, usaron dos placas separadas y aseguraron la de abajo con dos filas de remaches y la de arriba solo con una. Fue un error de mantenimiento gravísimo. Esto debilita las juntas y se calcula que llegó a debilitarse hasta un 30%. Con cada despegue y aterrizaje, la cabina se presuriza y despresuriza y el fuselaje va cediendo imperceptiblemente. Si las juntas que lo unen no están bien aseguradas, esas operaciones pueden provocar grietas de fatiga. A la larga, una simple presurización más puede ser demasiado y la junta se rompe. Este accidente iba a ocurrir algún día. La cuestión era ¿a qué vuelo le tocaría? El 12 de agosto de 1985, cuando el vuelo 123 de Japan Airlines despega, han pasado siete años, dos meses y diez días desde que se realizó la fatídica reparación. Los pasajeros ni sospechan que el avión en el que vuelan es una bomba a punto de explotar. Cuando el avión alcanza los 24.000 pies, el manparo estalla. Acaba con los controles hidráulicos y arranca la aleta estabilizadora. Sin poder controlar el avión, los pilotos no tienen la más mínima posibilidad, ni tampoco los 509 pasajeros de a bordo. Un simple error de mantenimiento provocó la peor tragedia aérea de la historia. Este accidente es muy grave dado el número de víctimas. Si hablamos de un solo avión, es el más grave. Sin duda alguna, creo que es el Titanic de la aviación. Igual que después del Titanic, juraron que no volvería a pasar. Los equipos de mantenimiento estaban en máxima alerta. Se mejoraron los procedimientos. Todos confiaban en que esto nunca volvería a repetirse. Pero 26 años después, otro vuelo haría rememorar el pasado. Se ha abierto un agujero en el fuselaje del vuelo 812 de Southwest Airlines. El oxígeno se está acabando. ¿Está a punto de repetirse la tragedia japonesa? 1 de abril de 2011. El vuelo 812 de Southwest Airlines está a miles de pies sobre el desierto de Arizona con un agujero en el techo. 118 pasajeros viajan a bordo. Su mayor miedo debe de ser este avión ya se ha roto. ¿Va a seguir rompiéndose? La prioridad es descender a los 10.000 pies, donde ya no dependerán de un suministro limitado de oxígeno. Descienden lo más deprisa que se atreven. ¡Aviso de un descenso de emergencia! ¡Tenemos una emergencia! ¿Qué altitud necesitan? ¡10.000 pies! El avión va casi en caída libre y el rápido descenso implica que los pasajeros han de soportar cambios de presión extremos. Uno de estos pasajeros es Shona Malvini. Recuerdo que me empezó a doler la cabeza y notaba como si algo me presionara los oídos. Hace frío, hay ruido, sienten que los oídos les van a estallar, les duelen los senos nasales, el estómago también, todo intenta equilibrarse. Pensar en cómo sería si ese era el final fue aterrador. El avión sigue cayendo en picado miles de pies por minuto. Al final, tras descender durante más de cuatro minutos, empieza a alcanzar una altitud segura. por fin hay suficiente oxígeno en el aire como para que el pasaje pueda respirar. Me costó mucho tranquilizarme y respirar con normalidad. Pero con un boquete de un metro y medio sobre ellos, el sufrimiento no ha terminado. Ahora el miedo es que el avión se desintegre. Yuma está a las tres en punto. Posición 5-0. En ese momento, deciden que quieren aterrizar el avión ya mismo. El vuelo 8-1-2 gira bruscamente hacia la derecha en un esfuerzo desesperado por llegar al aeropuerto más próximo. Los pilotos han elegido la base aérea de la marina en Yuma, pero aún faltan 80 kilómetros. Igual que en el vuelo 1-2-3 de Japan Airlines, muchos pasajeros están perdiendo la esperanza. Pensé que se acababa todo. No quería irme sin decirles un último os quiero. Al final, tras más de 20 angustiosos minutos, los pilotos divisan el aeropuerto. el avión se aproxima a la pista. Solo ha de aguantar unos cuantos segundos más. recuerdo que grité de alegría y observé a esa gente que 10 minutos antes había pensado que ese era su fin en este mundo y todos estaban felices. Eso fue genial. El vuelo 8-1-2 ha aterrizado sano y salvo. Pero la prensa está grabando el agujero de metro y medio en el fuselaje y es una vergüenza para Southwest Airlines y los fabricantes del avión Boeing. Hay que dar respuesta a varias cuestiones. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte y Southwest y Boeing se reunieron en Yuma para examinar el avión. Pero los investigadores no entienden cómo ha podido hacerse el agujero. Quitan esa pieza del avión y se la llevan al laboratorio para hacer más pruebas. La pieza rota del recubrimiento se examina con potentes microscopios. Enseguida queda claro que hay grietas de fatiga y que eran anteriores a ese vuelo. Ya estaban allí. El hallazgo es impactante. Los investigadores encuentran grietas en más del 70% de los remaches alrededor de la Junta en la pieza del recubrimiento. ¿Por qué no los habían visto los de mantenimiento? Se centran en los registros de mantenimiento del avión. ¿No se había revisado el avión? Pero descubren que todo está en orden. Se han realizado todas las inspecciones obligatorias. Los investigadores están perplejos. Esta vez, los equipos de mantenimiento lo habían hecho todo a rajatabla. Pero la vida del pasaje se había puesto en peligro. ¿Acaso el programa de mantenimiento vigente no consideraba vulnerable la parte del avión que había fallado? Si era así, no sería la primera vez que un avión se ha enfrentado a una catástrofe porque se creyera que no era necesario comprobar algo. 9 de junio de 1990, Aeropuerto Internacional de Birmingham. Los técnicos de mantenimiento dan los últimos toques a un avión que va a volver a estar operativo. Trabajan en un BAC-111 de British Airways, un avión aparecido en 1965. Era un avión que se conocía bien. Se había archiprobado, operaba por todo el mundo y tenía muy buena fama. Fabricado en 1977, este avión en concreto suele ir al hangar de mantenimiento con mucha frecuencia. Estos mecánicos saben que el mantenimiento de un avión es vital. Inspeccionan con regularidad los motores, limpian el tren de aterrizaje y hoy incluso le han colocado un parabrisas nuevo con cristal mejorado. Todo parece estar en orden y el avión entrará en servicio al día siguiente para un vuelo rutinario a España. Este vuelo de British Airways llevaba a turistas desde Birmingham a Málaga. Hay dos pilotos a bordo, cuatro auxiliares de vuelo, todo es normal. La tripulación al mando tiene mucha experiencia. El capitán Tim Lancaster y el primer oficial Alistair Achison suman casi 18.000 horas de vuelo entre los dos. Se quitaron los cinturones y todo iba como siempre. Nada les hacía sospechar lo que estaba a punto de ocurrir. todos estaban felices porque se iban de vacaciones a Málaga y todo iba de perlas. Hay una explosión en la cabina de bando. Tranquilos. El auxiliar Nigel Ockden corre a averiguar qué ha pasado. Lo que se encuentra es casi inverosímil. El parabrisas nuevo del avión ha salido volando y ha lanzado despedido parcialmente al capitán Lancaster. Solo se sostiene por las piernas metidas debajo de los controles. ¡John! ¡John! Mientras Ockden sujeta las piernas del capitán, el primer oficial Achison intenta recuperar el control del aparato. El auxiliar de vuelo no podía hacer nada por meter al capitán. ¡Ayuda, John! El auxiliar John Heward corre a ayudarles pero ni la fuerza de dos hombres basta. Solo les queda sujetarlo. Achison avisa al control de tráfico aéreo para solicitar permiso para un aterrizaje de emergencia. Pero no oye la respuesta. Decidió arriesgarse y empezó a descender sin permiso. ¡Permanezcan en sus asientos! ¡Abróchense los cinturones! El vuelo 5390 empieza a surcar sin permiso rutas aéreas concurridas. Es muy arriesgado pero Achison no tiene otra opción. No solo está en juego la vida de su capitán sino también la de sus pasajeros. Los motores del BAC111 están en los lados del avión y si los auxiliares sueltan al capitán ocurrirá lo impensable. Aparte de que el capitán no sobreviviría el motor lo succionaría y se destrozaría. Aterrizará en Southampton. 5390 conozco bien Gatwick preferiría a Gatwick. A Achison le proponen Southampton para aterrizar pero no está familiarizado con ese aeropuerto. Lo último que necesitas es más estrés por ir a un sitio desconocido. Pero Southampton está mucho más cerca que Gatwick. Si me dirigen a Southampton afirmativo la situación obliga a Achison a aceptar un aeropuerto desconocido. Hasta ahora el capitán Lancaster ha estado sometido a vientos helados cinco veces más fuertes que un viento huracanado durante 13 minutos. No solo hay ráfagas de viento de 640 kilómetros por hora sino que la temperatura es de 10 bajo cero. Es inconcebible que sobreviva. Esta situación límite también le está pasando factura a Nigel Otten. Al auxiliar se le estaban congelando las manos y los brazos. El vuelo 5390 sigue aproximándose al aeropuerto de Southampton. Por fin los pasajeros logran ver tierra. Pero en la cabina de mando Achison se enfrenta a otro problema. La carta de navegación que habría consultado donde ponía este es el aeródromo esta la pista en la que aterrizar había salido volando por el parabrisas por culpa del aire. Sin carta ni copiloto que le ayude a aterrizar en un aeropuerto desconocido Achison se enfrenta al peor aterrizaje de su carrera y no puede equivocarse. Al final de la pista de Southampton está la autopista M27 y algunos aviones ya han acabado allí antes. El vuelo 5390 se aproxima a la pista En la zona de pasajeros se preparan para lo peor Achison templa los nervios Aunque resulte increíble el avión aterriza sano y salvo Es un acto heroico de Achison Los servicios de emergencia rescatan el cuerpo del capital Lancaster Es sorprendente pero sigue vivo Las únicas heridas son congelación y algunas fracturas leves en los brazos Fue un incidente sin parangón en la historia aérea Es algo que ni siquiera veríamos en un guión de cine la verdad British Airways quiere saber qué ha pasado en el aire cuando el parabrisas salió volando y qué lección puede aprenderse El vuelo 5390 ha tenido un final feliz para los de a bordo pero es otro día vergonzoso para los equipos de mantenimiento ¿Cómo es posible que un parabrisas nuevo recién colocado salga volando? Un parabrisas recién colocado ha salido volando de la cabina del vuelo 5390 de British Airways a más de 17.000 pies de altitud lanzando al capitán por la ventana Gracias a los reflejos rápidos del copiloto han sobrevivido todos incluso el capitán pero los investigadores han de saber cómo ha podido ocurrir esto El ingeniero e investigador Stuart Cullin llega al lugar Nunca había visto un accidente así mi primera reacción fue ir a Southampton para examinar el aparato Cullin inspecciona el registro de mantenimiento del avión ve que el marco del parabrisas se había colocado hacía 24 horas debía averiguar si el problema era el marco Encuentran el parabrisas que había caído en un campo a 80 kilómetros Encontramos el parabrisas en el suelo en Oxford y aún llevaba varios tornillos Estaba claro que el daño que sufrió fue tal que los tornillos se habían soltado sin presentar resistencia El problema no es del marco del parabrisas Los tornillos tenían un diámetro menor del necesario Alguien había puesto tornillos equivocados Así que nos centramos en el mecánico de mantenimiento que colocó el parabrisas La siguiente parada es el aeropuerto de Birmingham donde habían revisado el avión Cullin ha de encontrar a su hombre El parabrisas lo había colocado el jefe de mantenimiento en un turno de noche y yo debía entrevistarlo Era un mecánico de mantenimiento respetado y competente Repasamos las circunstancias en las que había colocado todas las piezas La compañía tenía un sistema por el cual has de consultar un catálogo de piezas encontrar el número de la pieza necesaria y ahí te indican en qué cajón están los tornillos adecuados Pero el jefe de mantenimiento no siguió ese sistema Cuando realizó esa tarea eran las 3 de la madrugada Decidió usar como referencia uno de los tornillos originales del avión ignorando el catálogo oficial de piezas del avión Los comparó a ojo y le dio la sensación de que eran los tornillos correctos Pero no lo eran Los tornillos nuevos son 0,6 milímetros más estrechos de lo que deberían Es un error minúsculo pero gravísimo Y fue impactante porque la seguridad de un avión depende del manual de mantenimiento Es evidente lo que debió de pasar en el vuelo 5390 el viaje inaugural de los tornillos nuevos Mientras el aparato ascendía hasta la altitud de crucero el cambio de presión del aire ejerció una fuerza tremenda en el parabrisas nuevo y sus tornillos más estrechos Al final cuando el avión alcanzó los 17300 pies esa fuerza fue demasiado 0,6 milímetros estuvieron a punto de ser la diferencia entre la vida y la muerte para el capital Lancaster y los pasajeros del vuelo 5390 El incidente es un toque de atención a todos los equipos de mantenimiento El mensaje es claro Por muy pequeñas que sean han de revisarse todas las piezas de un avión para que vuele con seguridad 21 años después despega el vuelo 812 de Southwest Los pasajeros viven una experiencia traumática ya que se ha abierto un agujero en el techo a 36.000 pies de altitud Se encuentran grietas de fatiga en la parte del fuselaje que se resquebrajó Pero esta vez los investigadores descubren que la culpa no es del equipo de mantenimiento La trayectoria del equipo de mantenimiento es ejemplar La parte que se resquebrajó no se consideraba lo bastante vulnerable como para inspeccionarse más a menudo No tenían que inspeccionar más a fondo esa parte hasta los 60.000 vuelos Este avión solo había hecho 39.000 y mostraba una fatiga del metal que se esperaba que apareciera muchísimo más adelante El avión se agrietó años antes de lo que los ingenieros esperaban Esto es algo preocupante El 737 es el avión más usado en el mundo con miles de viajes por todo el planeta ¿Habría otros a punto de resquebrajarse? Emitieron una directiva de comprobación de navegabilidad aérea para los 737 indicando que debían revisarse Se cancelan vuelos por todo el mundo ya que los 737 se quedan en tierra para inspeccionarlos Y la cosa empeora Descubren que otros 5 737 tienen grietas en el recubrimiento antes de lo esperado Este avión cuyo fuselaje se rompió fue el primero Estos otros cinco eran accidentes en potencia Por suerte para los pasajeros los aviones se descubrieron a tiempo y se retiraron Pero los equipos de mantenimiento han recibido una valiosa lección No hay que pasar por alto ninguna pieza de un avión si los pasajeros han de viajar seguros No saber si vas a tener oxígeno y empezar a hiperventilar ha sido aterrador Es algo que no olvidaré en la vida y como pasajera asidua pienso en ello siempre que vuelo Tras el incidente del Southwest 812 Boeing ahora recomienda la inspección cada 30.000 vuelos en vez de cada 60.000 Lo cierto es que por muy alerta que estén los equipos de mantenimiento siempre aprenden de los errores del pasado A los futuros pasajeros solo les cabe esperar que la próxima vez los peligros se descubran en el hangar de mantenimiento no en pleno vuelo